Gracias por estar, sí, realmente feliz, cerrando el ciclo 2018, despidiendo la promoción 2018, acompañada de toda la familia de los alumnos, muy muy contenta y agradecida. ¿Egresan 38 chicos? 38 chicos egresan, sí, sí. Bueno, ahora mi tarea es hacer un seguimiento de que todos, todos continúen estudiando. Ese es mi anhelo. ¿Este promedio 38 más o menos es lo que la escuela Esparza tiene todos los años? No, hace varios años que no teníamos un promedio tan bajo. Nuestros egresados siempre anduvieron en un promedio de 50 a 55 por año. Pero bueno, este año... ¿Y eso con qué tiene que ver? Eso tiene que ver con las familias que se han trasladado del barrio, porque nuestra matrícula depende de eso, de las familias que se trasladan y entonces los niños buscan escuelas cerca de sus hogares. Bueno, un año que ha tenido de todo también, ¿no? Como cada ciclo lectivo. Un año muy muy complejo, pero con cosas más positivas que negativas. Por allí tuvimos algo negativo muy fuerte. Dios nos da fuerza, siempre lo superamos. Así que, no, no, haciendo un balance, ha sido más lo positivo que lo negativo. Y en estos momentos, cuando uno tiene momentos tan gratos, es como que rápido se olvida de todo lo feo. Compartían música recién también. Sí, nuestra orquesta estuvo presente. No, agradezco al director de la orquesta. Muy muy linda la actuación de la orquesta. Y esos 38 chicos muy felices también. Todos, todos muy contentos. Todos muy contentos, dando gracias a Dios. Y ahora mi tarea es hacer un estricto seguimiento, porque sé que algunos niños no quieren seguir estudiando para dedicarse a trabajar, para poder ayudar a sus padres. Desde mi lugar voy a hacer una investigación seria y voy a salir a pedir ayuda a la autoridad que corresponda para que todos puedan continuar su secundaria.